Quiero mi dinero y mi paz Busco la salida en mi plan Vivo en un universo mental Todos en el bando ven black Niggas ven black Toda la habitación Está decorada con Shampoos y geles De buenos hoteles Están mirando mujeres Yo sé que a ti te duele Porque tú ni las hueles Porque tú no lo vendes Porque tú no lo tienes Ahora ya sabes quién es Busca tu salida en agua No creen en tu película No te vi por ningún lado Estaba run, iba out, iba colocado Estaba run, iba droga, electropaos No money, espera city, no money Mueve tu culo like Nicky, you know mami Larga vida taxi driver, slow rider Tengo problemas like Brooklyn Voy por line Y ahora todo está flex, mamita todo está bien Ya puedes irte por donde has venido Si no hay cuchillo no hay testigo Si no hay paz hay lío Si no hay pruebas no hay delito Tarantino Bluina, eh, bluina We need to hold on Bluina, bluina, bluina Vienen a por mí pero no sé na' Bluina, eh, bluina We need to hold on Bluina, bluina, bluina Vienen bad news, no puedo aflojar Bluina, eh, bluina We need to hold on Bluina, bluina, bluina Vienen bad news, no puedo vlogar Eh, now it's in my home Now we in the moment to decide how to love You can call me love when you boy take you off No importa si estás lejos, now we workin' out of home Eh, mama, no soy yo Me tiende prendido, observiéndome el control La putada es que la magia ya de tiempo se marchó Arrulamos capi bajos culpando al otro actor Nah, blah, nah Nah, blah, nah Que ya lo era todo Yo es mi tico pavo que no saca lo interior Ella lo encontraba siempre, ese odio era la mejor But, mordí la manzana, she's the body Eh, ya busqué por otros lugares Soy un caprichoso, no me valen tan vulgares Y ahora estoy jodido, primo, sé que no vendré a buscarme La donna I can't forget I do better with the writer than my sister Oh, yeah Tú hablas que es easy Tú hablas que es easy, yo pa' lo útil Ya veremos en unos años quién come bien y quién sufre bien Eh, like, blah, nah Like, blah, nah We need to hold on, blah, nah, blah, nah Vienen a por mí, pero no sé na' Like, blah, nah Yeah, blah, nah We need to hold on, blah, nah, blah, nah, blah, nah Vienen bad news, no pudo aflojar Quiero mi dinero y mi paz Busco la salida en mi plan Vivo en un universo mental Todos en el bando ven black Nex, ven black Ven black, nex, ven black Toda la habitación Está decorada con Shampoo, sigeles De buenos hoteles Están mirando mujeres Yo sé que a ti te duele Porque tú ni las hueles Porque tú no lo vendes Porque tú no lo tienes Ahora ya sabes quién es Busca tu salida, nah No creen tu película